Con el patrocinio de... Muy buenas noches amigos del Caribe colombiano. Nuevamente les digo bienvenidos a este su espacio Charlas Trendy. Yo soy Susi Carbó y estoy feliz de ser su anfitriona en el día de hoy. Tenemos un invitado que tiene muchísimo que ver con una de las grandes pasiones de nosotros los colombianos. No voy a detallarles mucho, les voy a decir el nombre. Sergio Ramírez. Si yo les digo a algunos ese nombre de pronto no indica mayor cosa, al menos para esos que llaman de la nueva generación. Pero si escuchan este relato que viene a continuación, ustedes van a saber quién es él. Así que escuchemos. Sergio Ramírez García nació en Cincelejo hace 63 años. Inició su labor como locutor en Transmisora Sucre. A finales de los años 70 hizo sus primeras narraciones deportivas cuando la voz de Antioquia lo contrató como voz titular para las transmisiones de fútbol. Durante tres décadas Sergio emocionó a miles de seguidores del fútbol con su estilo inédito, alegre y dinámico, que lo llevó a la consagración como uno de los locutores insignia del balompié colombiano, dándose a conocer como el mundialista. En los inicios de la década de los años 90, Sergio en la cúspide de su carrera cambia su rumbo dejando la radio y convirtiéndose al evangelio como pastor en una iglesia cristiana. Sergio Ramírez es nuestro invitado hoy en Charlas Trendy, donde nos contará muchos detalles de su vida, su participación en tantos mundiales de fútbol y su posterior dedicación a la religión. Sergio Ramírez, más conocido como el mundialista. Sergio, bienvenido a Charlas Trendy. Gracias, Susi, gracias. Sergio Ramírez, top década 80, 90, el mundialista. ¿Cuántos mundiales entre pecho y espalda? Cuatro mundiales, sí. Y de allí para abajo, Copas Américas, torneos nacionales. Evidente, sí. Torneos juveniles mundiales, torneo nacional, torneo rentado colombiano. Bueno, todos los torneos de fútbol yo siempre estaba. Detalles como este que nos contó de Rincón, quisiera escuchar yo también con la narración, con esa mano de Dios de Maradona, cuando Maradona mete la mano, ¿cómo fue ese momento, Sergio? Yo estaba, yo estaba en ese momento. Yo sé que estaba, cuéntanos. Claro, claro. El esquema se rompe cuando toma una bola, Valdano, que era el centro delantero de Argentina, va por la punta izquierda, si mal no recuerdo, levanta un centro y Maradona como es pequeño no alcanzaba, él no alcanzaba, porque los cabeceadores pues regularmente son altos, excepto alguno que otro pequeño como... Messi tampoco es muy pequeño. Pero no es un cabeceador eximio, pero yo conocí un cabeceador pequeño, que era Bach Central de Argentina, su nombre es Daniel Pasarela, que se levantaba como uno y treinta del piso, los pies, algo así, era algo excepcional. Pero Maradona no. Entonces, para ayudarse, mete la mano un poquito e intenta cabecear, pero esconde. Sergio, en ese momento el mundo tuvo que ver la repetición, pero vamos a decir aquí entre nosotros, ¿ustedes en el momento exacto sí se percatan de esa mano? Sí, claro, la vimos, pero como no existía el VAR. ¿Cuándo eso no existía el VAR? El VAR es, bueno, tú sabes, la confirmación en imágenes de lo que pasa y en cámara lenta. Como no existía el VAR, no existió revisión. Entonces el árbitro dio el gol y fue gol. Mucho que contar con un personaje como tú, orgullo costeño inclusive, porque de nacimiento, como escucharon Cincelejano, pero de barranquillero de corazón, ¿no? Claro, así, barranquillero de corazón. De tantos mundiales, muchos recuerdos, pero uno que tú atesores o un momento en la escena deportiva que tú atesores. Bueno, sí, especialmente lo de Colombia, ¿no? Colombia en los mundiales. Colombia no ha sido como un invitado habitual, excepto en los últimos tiempos, pero siempre estábamos fuera nosotros. Éramos de relleno. Nos goleaban, sí. Colombia toma nivel con Francisco Maturana y luego con Bolillo Gómez y adquiere nivel con Leonel Álvarez y ahora con Peckerman. Ahora está Queiroz, pero siempre eso de Colombia es tremendamente emotivo y vibrante. Y yo pienso que los mundiales que más fueron los de Colombia, Estados Unidos, Francia, Italia, que fue un mundial al cual asistimos nosotros. Y el último que no fui, no fui a Brasil. Ahora pues viene Catar, espero estar en Catar, porque me he propuesto la meta de estar allá. Y esa vivencia de Colombia es especial, porque uno es colombiano, entonces uno quiere que el equipo gane. ¿Alguna diferencia para notar entre esa narración del fútbol de los años 80, 90, la narración del fútbol del día de hoy? Bueno, ha cambiado todo su tiempo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ahora el sistema digital trae otras cosas. Cuando yo narraba, narraba, iba al pie del balón y la imagen era compacta porque había canales abiertos. Entonces la gente te iba mirando, iba oyendo la narración en el radio, iba mirando y no había ningún tipo de desequilibrio. Ahora hay hasta 7 y 8 segundos. Tú vas narrando y la imagen te llega 8 segundos después, por lo digital. Claro. Entonces ahora los locutores se meten en una cabina a mirar la pantalla para narrar, por radio. Eso es el cambio que ha habido. O sea, antes no existía eso. Antes era en vivo y en directo. En vivo e indirecto. Uno iba narrando y se estaba viendo en la televisión. Y en los estadios era una cosa tremenda porque todo el mundo estaba oyendo radio. Hoy la gente lleva radio a los estadios, pero no como antes. Hoy existe el celular, entonces va la aplicación. Esa es la tecnología. La gran diferencia. La gran diferencia, evidentemente. Y con respecto a amistades con los deportistas, con los futbolistas, las personas que entran a tu círculo muy íntimo, es muy normal escucharte anécdotas, por ejemplo, con el Pío Valderrama, que es un gran referente de nuestro fútbol. Sí, ese gran amigo Rincón, por ejemplo. Rincón. Hay anécdotas muchas con... Valderrama siempre me buscaba en todo. Yo era como un pastor de la Selección Colombia en esa época. Ya era como una premonición de lo que venía. Sí, como una especie, un soporte espiritual. No salía a Colombia, sino orábamos juntos. Y Maturana me daba 25, 30 minutos para eso. Que no debía ser muy usual porque casi siempre los deportistas se previenen un poco con los locutores, con los... No, están como porque le van al garrote, pero no era el caso tuyo. Yo lo cuento hoy, eso no lo contaba en esa época. Eso iba a decir yo, esa es una incidencia. Porque sería en esa época que hubiese sido como un tema de polémica. ¿Cómo es que dejan 30 minutos a alguien? A esa intimidad. A esa intimidad. De ese momento. Cuando están preparando sus partidos, por ejemplo, aquí con Chile, que había un problema grande. Valderrama tenía unas dificultades en Rincón también. O en Paraguay, donde Rincón no quería jugar. Entonces me mandan los técnicos a mí al bar del hotel. Y me dice, está Rincón abajo, hable con él. Entonces yo voy a hablar con él. Freddy, ¿qué pasa? El partido de hoy era en 3 de la mañana, el partido era a las 3 de la tarde. Y me dice, él era un hombre, o es un hombre de muy pocas palabras. Y no me hablaba nada. No, tranquilo, Mundi, tranquilo, Mundi, tranquilo. No te preocupes. Mundi de mundialista. De mundialista. Hasta que dije, Freddy, yo soy tu amigo. ¿Me puedo sentar? Me senté. Hasta que ya con la palabra que le hablé me dijo, es que no sé qué hago aquí. No sé qué hago aquí. Porque tengo un hermano que está perdido en la droga. Y que me ha buscado tres tractomulas. Tiene un negocio de tractomulas. Y entonces mi hermano mayor, que yo quedé huérfano a la edad de 5 años, él fue como mi padre, entonces está perdido en la droga. Yo quedo aquí para, aleluya, Colombia. Y estoy reventado. No voy a jugar. Entonces, ese es el trabajo mío. ¿Verdad? Convencerlo. Entonces le dije, mira, yo tengo un hogar en Barranquilla, un hogar en Barranquilla, de restaurar drogadictos. Ahora cuando lleguemos a Barranquilla, te traes a Ignacio, se llama el hermano de él. Y yo me encargo de él. Y en seis meses o ocho, él va a estar bien, yo me encargo de él. Me dice, palabra tuya, palabra. Palabra de gallero. Pero entonces, vamos a que te acueste porque tienes que jugar mañana. Hoy, ya hoy, era tres de la mañana. Entonces, bueno, nos dimos la mano y sellamos la palabra. Estas historias son las que yo les decía que dan gusto escuchar. Les aseguro que ustedes se las están disfrutando. Estos 30 minutos de hoy no van a alcanzar, pero bueno, por lo pronto hay que cumplir con los compromisos comerciales. Vamos a nuestro primer corte. Dejamos los resultados de la encuesta de la semana anterior y ya regresamos con el Mundi. Sergio Ramírez, el mundialista, para escuchar precisamente eso que adelantó, ese pastoreo del que él habla. Ya volvemos, no se muevan. El mundialista, para escuchar precisamente eso que adelantó, ese pastoreo de la semana anterior y ya regresamos con el Mundi. ¡Volvemos aquí a Charlas Trendy! Sergio Ramírez, nuestro invitado en el día de hoy, el mundialista, un reconocido locutor que en la cúspide de su carrera decide hacer un corte y dice, hasta aquí llego yo. Sergio se retira en su momento top de la locución y tiene un llamado muy especial. Sergio, escuchémoslo de tus propias palabras. Sí, sí, yo estaba en RCN, Susi. Teníamos primer lugar de sintonía, primer lugar, pues, no discutido. ¿Tu dupla para transmisiones? ¿Tu pareja para transmisiones eran en ese momento? Iván Mejía y Óscar Estrepo. ¿Todavía hay gente? Sí, teníamos un equipo de 14 trabajadores, pero los dos cabezas en el comentario eran ellos dos. Con ellos recorrimos el mundo, con Óscar y con Iván, que deben estar viendo, pues, este espacio. Saludos para ellos. Un cordial saludo para ellos. Entonces, sí, yo me retiro en el mejor momento, no entendía la empresa por qué me retiraba, pero me retiro por un llamado, un llamado de Dios, un llamado a servirle a Dios, a predicar la palabra de Dios. Algo que hice con la Selección Colombia, porque fui pastor de la Selección Colombia, no te terminé el... Esa anécdota. Sí, Rincón llega, se va, yo lo oro, el camarino queda tirado, o sea, había tomado unos tragos tirados en la alfombra así. Rincón mide 1,90. ¿Cómo voy a levantar este negro para ponerlo en la cámara? Bueno, pesa mucho, lo dejé ahí en la alfombra. Al día siguiente yo estaba en todas las charlas técnicas, como uno más del equipo, yo estaba en las charlas técnicas. Y entonces Freddy está ahí, le dice, Maturana, ¿Freddy va a jugar? Sí, señor. Bueno, Rincón jugó, ganamos 1 a 0, el gol fue de Rincón. Y cuando vinimos a Barranquilla, llegamos a Barranquilla, él mandó a buscar a Ignacio, su hermano, lo tuvimos ocho meses aquí. Y se recuperó completamente de la droga. Ahora, Ignacio es un pastor en Buenaventura. Al hacer ese cambio en tu vida, además, ¿fue difícil ese inicio ya en el pastoreo? Sí, porque yo era muy disciplinado en el sentido de que trotaba todos los días, tenía una biblioteca grandísima de deportes, me preparaba, no salía el sábado, domingo, para mantener un ritmo de ocho puntos en cada partido. Siete puntos a diez, nueve, diez, uno. Porque además te medían inmediatamente. Sí, inmediatamente. Entonces yo me retiro porque sentía ya que, sentía que había que hacer algo por Dios que me había hecho tanto por mí. Entonces eso nació en un partido en Santiago Bernabéu, Madrid. Yo siento, me siento en un estadio lleno y digo, pero, ajá, nosotros aquí, ¿y qué hemos hecho para Dios nosotros? Y Dios tanto que ha hecho para nosotros. Y determiné, ahí me vino como esa iluminación, esa revelación. Le dije, yo tengo que irme. Y viene esa convicción, en ese viaje recorrimos toda Europa, Alemania, Francia. Y ya tú venías con lo tuyo entre ceja y ceja. Cuando llegué, yo hice mi carta de renuncia, la presenté a la compañía. La carta estuvo como un año ahí en la compañía, que no me aceptaban la carta. Yo vine a Barranquilla a iniciar aquí, pues, lo que era la radio cristiana, 15-20, más la iglesia. Y yo no me arrepiento, Susi, porque estoy haciendo algo que me da paz. Y yo sigo viendo el fútbol y sigo participando. Y en los medios. Y si hay que narrar, narro otra vez, no hay ningún problema. Y en los medios, claro. Quien te escucha, Sergio, escucha una versión muy bien presentada de un llamado que tiene una persona espiritualmente. Entonces, tú lo presentas como una persona exitosa, o lo presentas, no. La historia dice que fuiste un locutor exitoso. Y tú mismo estás contando que te organizas de manera económica para hacer ese paso. Esa transición. Esa transición. Pero hay una parte que yo quisiera con mucho respeto tocar. Y es precisamente para mostrarle a los televidentes que no todo es color de rosa. Tienes un momento en tu vida que no es un momento muy fácil de vivir, con el cual has logrado sobrevivir. Y es la pérdida de tu hijo. Sí, claro. Y tú continúas en la fe. Tienes dos hijos y pierdes un hijo de una manera abrupta, brusca. Y sin embargo, tu testimonio permanece intacto. Yo tengo dos hijos, Karen y Sergio Andrés. Karen vive en Estados Unidos, hizo su carrera toda de universitaria en Estados Unidos. Pero el señor Andrés era deportista y era más cálido. También Karen es cálida, pero este era un muchacho muy especial. Entonces, con Sergio Andrés, lo llevamos a la Academia Bolitiere en Estados Unidos. Se graduó ahí en el high school. Logró pertenecer al cuarto grupo de Bolitiere. Por favor. Cuando hablamos del cuarto grupo, es que el primero lo conforma. Lo conformamos en esa época. Sharapova, las Williams, Vinas y Serena. Estaban, bueno, Nishikori, que era compañero de Sergio Andrés. En la Academia Top en la Florida, definitivamente. Exactamente. Y él está un largo rato ahí. Y yo me mudo un poco a la Florida. Ahí para atenderlo a él. Y bueno, pues, ya tú sabes la historia. Él estudiaba en FESHU en la Florida. Viene a Panamá seis meses a una cosa que tenía la universidad ahí. Un intercambio. Y ahí pasa el accidente. Pero claro, la importancia de todo este relato que tú, o esta idea tuya, o esta pregunta, eso sí es que Dios me dio la fuerza. Porque queda uno como devastado, como que no hay sentido de la vida. Entonces, solamente el Señor únicamente, solamente Dios. Y por eso es que yo doy gracias a haberle comenzado a trabajar a Dios. Porque si yo no tengo eso, conozco amigos que les ha pasado, amigos que han tenido el mismo episodio, y no están completamente anulados, totalmente. Tengo un amigo médico aquí que me dice, ya no hago nada. Es un cirujano extraordinario. Nada porque no le tiembla el pulso. Yo sigo trabajando. Pero es la convicción, es la fuerza que Dios le da a uno para superar eventos tan duros como eso. Esa era la parte que quería mostrar yo. Muchísimas gracias, Sergio, por tener la confianza de contárnoslo a nosotros aquí. Porque eso es testimonio. Eso es dar testimonio. Y precisamente, esa es la pregunta de la semana. Esa va a ser la pregunta. ¿Ha tenido usted pruebas de fe en su vida? ¿Ha tenido usted en algún momento desestabilizada su creencia religiosa? En nuestras redes puede contestarla. Vamos a hacer nuestro segundo corta comerciales y regresamos con Sergio y el hoy. Lo que está haciendo Sergio Ramírez, el mundialista de hoy en adelante. Ya regresamos. ¡Gracias por ver el video! Esta última parte que cuando tenemos estos invitados da como mucho guayabo ir ya comenzándola porque uno quiere dejarlos ir. Pero bueno, Sergio Ramírez, como ha mencionado a lo largo de este espacio, tiene muchísimos proyectos todavía, emisoras, proyectos como ya nos lo reveló de volver a un mundial. O sea que lo vamos a escuchar nuevamente. Hablemos un poquito de esos proyectos, Sergio. Sí, bueno, si no me retiro a tiempo, yo soy abogado, soy médico de la Florida College, ahí en la Florida y soy tecnólogo. Todo eso después del retiro de la locución. Claro, tecnólogo, pues, lo que soy la tecnología, ¿no? Informática. Eso lo hice recientemente. Y eso es lo que, y me dedico al, estoy pastoreando y apostolando, soy apóstol de una congregación que se llama Aposento Alto en Barranquilla. Tenemos dos estaciones, 15-20, tenemos una radio FM, que en el momento, pues, vamos a tenerla más adelante, pero la radio es 92.6, que no está en la predicación de la palabra. Tenemos una serie de acuerdos ahí con una compañía. Y tú moviéndote entre Miami, Barranquilla, Bogotá, básicamente, ¿no? Barranquilla, Miami, Bogotá. También ayudando, asesorando, políticamente asesoramos ahora, a políticos aquí. A mí me llaman políticos, es presidente. Yo viajo a Bogotá. No debe ser fácil. Sí. Porque esa presión emocional interna de asesorar a ese nivel, conociendo la palabra, no debe ser nada fácil. Bueno, sí. La experiencia eso sí que uno tiene. Pero sí, algo importante es que se está viendo en el país esa necesidad espiritual. La requieren los libres de manejo, de grande manejo. Que sin Dios no se es nada y en Dios se descansa. Y Dios lo ayuda a uno a cumplir los propósitos que tiene en la vida. Entonces, sí, parte de mi recorrido lo tengo en asesorías. Entonces, predico la palabra. A ver, ¿y no se le ocurrió nunca escribir un libro? Porque si aquí en 30 minutos nos contó tantas anécdotas, imagínate un libro tuyo. Estoy en eso. Imagínate un libro tuyo todo lo que contarías. Estoy en eso, pero ¿sabes que ahora en la tecnología hay una función que se llama remote desktop? Es que tú conectas un computador, algunos aquí lo saben de pronto. Yo puedo estar en Miami y otra persona en Barranquilla y podemos escribir juntos. ¿Al control remoto? Al control remoto. Yo puedo corregir una coma y eso. Y como es en Estados Unidos la hora, una persona esa costaría mucho dinero, la estoy buscando aquí en Barranquilla. No he encontrado. Es decir, para escribir lo que tengo que escribir, que son como cuatro o cinco libros. Libros sobre mi testimonio, sobre milagros, sobre sanidades, sobre la economía, por ejemplo. Sobre política, porque tengo muchos testimonios, así como de fútbol, muchos de política, que están inéditos. Bueno, Sergio, yo creo que entonces todos estos televidentes que están viendo esta entrevista van a estar muy pendientes de lo que viene con el mundialista, con el mundi. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en charlas trendy. Te agradezco mucho, Sergio. De verdad que ha sido un gran privilegio que me hayas invitado y haber podido compartir con tu audiencia, que yo sé que es numerosa. A ustedes muchísimas gracias. Así como Sergio, son todos los invitados que traemos para ustedes. Cuidadosamente seleccionados para que disfrutemos estos 30 minutos de charlas trendy. Nos vemos el miércoles. ¡Chálas trendy con tutti!